... Bienvenidos queridos amigos de Córdoba FM... ...como ven nos encontramos aquí... ...en la zona de La Calahorra... ...junto al río Guadalquiví... ...y es que hoy siento frío... ...saben ustedes que la noche ha estado fresquita... ...pero además tenemos un artista... ...que es amigo de la casa... ...como es Fran Ocaña... ...bienvenido una vez más a Córdoba FM... ...y es que tú también sientes frío... ...cuéntanos... ...au yo tengo un frío... ...yo vengo re frío de Cádiz... ...muy buenas tardes... ...pues encantado de tenerte aquí... ...y decía lo de siento frío... ...porque Fran Ocaña está en Córdoba... ...para presentarnos su nuevo single... ...y es que lleva por título... ...siento frío... ...pues sí, es un single muy fresquito... ...para el verano... ...y le puse siento frío... ...porque el tribillo... ...dice que pasó mucho frío esta noche... ...bueno, después le hablaremos de este nuevo single... ...pero como tenemos por supuesto... ...la trayectoria más que conocida de Fran Ocaña... ...porque viene a contarnos... ...cada vez que saca algo nuevo... ...a las pantallas de Córdoba FM... ...cuéntanos cómo te ha ido todo este tiempo de atrás... ...estuvimos el año pasado en la casa... ...con la cebolla... ...con ese maravilloso tema que nos presentaste... ...en todo este tiempo... ...hasta llegar a este momento... ...con este nuevo single... ...en que ha estado trabajando Fran Ocaña. ...pues he estado elaborando varios temas... ...eh, uno de ellos fue, no sientes nada... ...sientes nada que lo saqué en diciembre... ...eh, saqué también me duele... ...eh, y, y este tema, ¿no?... ...que siento frío... ...que es un tema que irá en mi nuevo disco, evidentemente... ...y es un tema de Adrián Cabeza... ...que es el autor amigo mío que... ...que siempre me ha hecho canciones... ...y nada, muy contento, ¿no?... ...de, de, de traer a Córdoba este, este, este single. ...Fran, tú no paras de, de trabajar... ...y, y no paras de, ahora estás con este tema... ...yo estoy seguro que ya estás pensando en, en el siguiente... ...y es que, tu vida es la música... ...tu vida es pensar, además en el tiempo, ¿no?... ...porque sacar un tema, eh, como este, en este momento, ¿no?... ...que estamos, ya en pleno, en pleno verano prácticamente... ...eh, sacar un tema, con este frescor... ...y con, con, con este ritmo que tanto pega al momento... ...es que tú lo tienes todo muy medido. ...totalmente, Rafa, hay que... ...yo creo que, yo voy por un año adelantado, ¿sabes?... ...yo voy un año adelantado... ...porque, realmente, me pongo en la lucha, ¿no?... ...me pongo a, a, a estudiarme temas... ...me pongo a componer con, con autores... ...eh, y entonces, me pongo a, a buscarme los singles, ¿no?... ...o los temas, como se dice, eh, el día a día, ¿no?... ...buscando, a lo mejor, no sé, me han mandado uno, no me gusta... ...me mandan otro, me gusta... ...eh, a lo mejor, después me mandan otro... ...y me ha gustado más que el que me han mandado antes... ...entonces, yo voy siempre por adelantado... ...yo este tema, Cintos Fríos, tiene, por tres años... ...eh, en el 2019 me lo mandó mi amigo Adrián... ...y ha salido ahora, ¿sabes?... ...el tema es muy fresquito, muy veraniego... ...y, y eso, y, y yo soy un luchador... ...me gusta mucho trabajar en lo, lo mío... ...que es la música, eh, cuando no hay conciertos... ...yo los busco, yo me pongo a, eh, por ejemplo, allí en Chiclana, ¿no?... ...en la bodega Miguel Guerra, traigo a artistas... ...eh, en fin, que me pongo siempre a luchar... ...porque creo que, mi vida, día a día, es la música. Bueno, afortunadamente, ya también, la, la pandemia... ...pasó todo este tiempo de atrás, ya, como tú bien estás diciendo... ...eh, cuentas con espacios, los que van compañeros tuyos... ...que tú te gusta llamarlos, para que, eh, para que actúen... ...en esos lugares que tienen tu confianza... ...y qué bonito compartir, ¿no?... ...eh, compartir la, la música y esos espacios... ...contando con compañeros, para que también le alegren la vida... ...a esas personas allí de, de tu tierra. Pues sí, la verdad es que a veces hago eventos... ...hago allí en Chiclana, en bodega Miguel Guerra... ...eh, cuando presento mi disco, o a lo mejor veo algo oportuno, pues... ...eh, lo presento con varios artistas, ¿no?... ...el año pasado vino La Húngara, eh, vino Marizo Biscocho... ...Álvaro Díaz, muchísimos artistas conocidos... ...y, y, nada, el, el día a día mío es la música, Rafa... ...es, realmente, estudiar, intentar que los autores... ...te manden temas, a ver cuál te gusta más, menos, ¿sabes?... ...este tema de Cintos Fríos tiene tres años... ...me lo mandaron en el 2019, en mayo de 2019... ...y, la verdad es que siempre, eh, apuesto por la música... ...y, y siempre seguiré luchando por ello... ...porque es, es, es lo que más me gusta. Hace mucho hincapié en el tema actual... ...eh, quizás es un tema en el que tú te sientes... ...muy cómodo con tu registro de voz... ...y, sobre todo, porque lo ha hecho muy tuyo... ...yo que he tenido la oportunidad de ver el videoclip... ...te veo muy entregado, muy relajado y te veo un... ...porque es un tema mío, es un tema mío... ...es un tema que me gusta a mí, el autor me conoce... ...es un tema como Amores Libres... ...como La Forma Bonita, como Muchachita, como Mi Vecina... ...son temas que... ...que lo haces tuyo... ...son míos, claro... ...él me lo mando de una manera, que evidentemente es casi igual... ...pero yo lo he hecho más a mí, ¿sabes?... ...lo he hecho con las estrofas un poquito más largas... ...o los quejillos, entonces... ...es mía, es propia, ¿sabes?... ...entonces eso es lo más bonito que hay... ...que tú te manden un tema... ...y que tú le des tu, tu, tu morde, ¿no?... ...lo haga tuyo. Eso es importante, ¿no?... ...que se vea un tema, se escuche y se diga... ...es Fran Ocaña... ...eso yo creo que es lo más bonito que le puede pasar... ...totalmente... ...a un artista... ...y en todo este recorrido, Fran... ...qué lujazo, ¿no?... ...además ir de las manos de Adriatico Record, de Lola... ...de José Carlos, de David, de todo el equipo... ...y que el tema... ...se pueda ver en todos los sitios... ...con una magnífica promoción... ...y bueno, y el éxito que tiene, ¿no?... ...porque tú lo defiendes muy bien... ...y el éxito que tiene con miles de reproducciones... ...en todas las plataformas digitales... ...yo creo que es para estar contento. Pues sí, yo estoy contento porque... ...es un tema de verano... ...es un tema que empieza ahora la campaña... ...para las chavalas que salen, ¿no?... ...de discoteca... ...de feria, de despedida... ...y siempre se ponen en su música... ...y su música alegre, ¿no?... ...y yo he estado, evidentemente he estado en muchos sitios... ...he estado, tuve una vez en Portugal... ...había una reunión de chicas en un piso... ...y yo pasaba por allí... ...y escuché Amos por ti, escuché Amos por ti... ...y para mí eso fue... ...una de las cosas más bonitas que me pasó... ...pero vamos, que... ...estuve muy contento de estar en Adriatico... ...de que la compañía... ...esté apostando por mí... ...que siempre es bueno... ...darle las gracias a Lola, a José Carlos, a David, ¿no?... ...y muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros... ...ya hacía un año que no venía... ...vino el año pasado, como bien has dicho tú antes... ...presentado, sigue buscando junto a la cebolla... ...y nada, muy contento de estar sacando singles... ...bueno, tú sabes que Córdoba es una ciudad que te quiere... ...que te admira, que te sigue, que te apoya... ...y por supuesto Córdoba FM... ...que sabes que es tu casa, que son tus micrófonos... ...son tus pantallas, que siempre estamos ahí contigo... ...y que nos alegramos además enormemente... ...que vengas a contaros siempre las cosas que nos vengas a contaros... ...otras cosas más positivas... ...como el lanzamiento de un nuevo singer... ...nuevo proyecto... ...la verdad que, bueno, nos llena de alegría... ...y sobre todo, esa sonrisa que siempre ponemos... ...cuando recibimos algo tuyo, ¿no?... ...porque siempre nos das cositas alegres... ...y eso voy a te agradecer en los tiempos que corren... ...pues la verdad que sí, el tema es muy alegre... ...es un tema fresquito, como bien tú sabes... ...y nada, lo intentaré de cantarlo por toda Andalucía... ...y toda España... ...y siento frío... ...vamos a hablar un poquito de presente... ...porque tenemos nuevos singles... ...verano está aquí ya... ...ferias... ...verbenas en los pueblos... ...¿dónde vamos a ver Afrano Caña próximamente?... ...pues mira, este sábado, 25 de junio... ...estoy en Talavera de las Reinas, en Madrid, ¿vale?... ...después estoy en San Fernando, el día 15 de julio también... ...estoy en San Fernando... ...en mi pueblo, que es la feria... ...y también estoy allí en la cazeta municipal... ...después estoy el día 6 de agosto en Chiclana... ...en Chiclana, el 14 de agosto estoy en Chipiona... ...en El Embrujo... ...el 27 en El Barco, en San Lucas, en La Pepa... ...en fin, tengo muchas, muchas fechas... ...a la cual pues, estoy muy contento, ¿no?... ...de, de, de, de tener trabajito... ...tú sabes por lo que es eso, ¿no?... ...primero porque eres un grandísimo artista... ...una extraordinaria persona... ...y segundo porque... ...eh, se ve que no para de trabajar... ...se ve que no para de aportar... ...y, y eso a la hora de contratar a un artista súper importante... ...hombre, claro que sí, la verdad que sí... ...yo soy un trabajador, soy un luchador, yo te lo he dicho... ...y me gusta mucho el que todo salga bien, ¿no?... ...el pacto de, de la compañía, del artista... ...del role manager, de que te lleven, de que... ...de que haya una buena, un buen equipo, ¿no?... ...y creo que es lo, evidentemente creo que es lo mejor... ...que, que sea un luchador, que, que no tire la toalla nunca... ...en fin, ¿qué te voy a contar? ...pues yo tengo que decirte que Córdoba está deseando de escucharte un directo... ...claro que sí, yo le canto cientos fríos, lo que le haga falta... ...pues queridos amigos, que Fran Ocaña tiene hoy un periplo importante... ...por diferentes medios de comunicación... ...ahora te manda tres marchas para los compañeros de la red de televisión de Marchena... ...y, bueno, no queremos robarle más tiempo... ...tú sabes que esta es tu casa, cada vez que tú quieras, cada vez que lo necesites... ...cada vez que nos traiga algo, no es que cuando tú quieras... ...es que estás obligado a eso... ...pues muchas gracias, gracias Rafa... ...pues queridos amigos, os vamos a dejar que una pincelada en directo... ...de este nuevo singa, del Fran Ocaña... ...que vamos a querer que nos lo cante aquí, junto al río de Alquivir... ...el puente romano, con esa mezquita de Córdoba al fondo... ...y, seguramente, ese maravilloso videoclipía... ...así que, las pantallas de Córdoba FM son tuyas... ...cántanos un poquito, y tú ya la dedicas ese videoclipía a todos los cordobeses... ...para todos vosotros... ...es que me habrá dicho que me enamore... ...siempre me acuerdo de ella... ...me despierto a medianoche... ...creyendo que estoy con ella... ...me levanto cada día... ...con una esperanza nueva... ...de tenerte aquí conmigo... ...no te vayas de mi vera roneando... ...me vienes roneando... ...tú sabes que me gusta... ...cuando tú vienes bailando... ...hoy siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...y ando por las calles medio loquito perdido... ...siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...y ando por las calles medio loquito perdido... ...el frano de caña... ...el videoclip para todos los cordobeses... ...que lo vean ahí, que precioso, maravilloso... ...besitos a todos... ...disfruten de Fran la caña... ...hoy siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...y ando por las calles medio loquito perdido... ...hoy siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...y ando por las calles medio loquito perdido... ...no sé quién me habrá dicho que me enamor... ...siempre me acuerdo de ella... ...y me despierto a medianoche... ...creyendo que estoy con ella... ...me levanto cada día... ...con una esperanza nueva... ...de tenerte aquí conmigo... ...que no te vayas de mi vera... ...roneando... ...me viene roneando... ...tú sabes que me gusta... ...cuando tú vienes bailando... ...hoy siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...y ando por las calles medio loquito perdido... ...hoy siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...y ando por las calles medio loquito perdido... ...música... ...nada me ha hecho tanto daño... ...que la ausencia de tu beso... ...en un sin vivir amargo... ...poco a poco voy muriendo... ...sólo curará mi herida... ...cuando la sienta tan cerca... ...y pasemos de la mano... ...a la orilla de la calera... ...groneando... ...me viene roneando... ...tú sabes que me gusta... ...cuando tú vienes bailando... ...hoy siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...que ando por las calles medio loquito perdido... ...no quiero otro día más... ...dame tu beso pa' mi nama... ...que tengo miedo ya al despertar sin tu regreso... ...hoy siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...que ando por las calles medio loquito perdido... ...hoy siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...que ando por las calles medio loquito perdido... ...hoy siento frío... ...hoy siento frío... ...quiero recordarte que esta noche no he dormido... ...me acordé de ti sin saber que estás viajido... ...que ando por las calles medio loquito perdido... ...¿qué me encanta que te vayas medio loquito...? ...leuseñor me do que te voy a dormir por las calles medio loquito... ...loquito perdido no he asustado por eso...